¡Suscríbete! 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 Dime qué fue lo que te pasó, qué fue lo que te peliculó Si yo solamente te bailé, si yo solamente te rumié Pero te pasaste de emoción y te volvió loca mi sabón Fui a Martín de Lina y enseguida me encontraste Me pasé pa' Kiki y enseguida me llegaste Con esa película mi yo, por eso te pega esta canción Te peliculaste, te soñaste, le metiste el corazón Y por eso estás así, si si si, buscándome pa' que yo Te vuelva a poner el swing, 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 swing Y le metiste el corazón Y por eso estás así, si si si, buscándome pa' que yo Ay, 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 te vuelva a poner en juez Es que se enamora, pierde y nunca te dije mentira Y solo con una salida no entiendo por qué mi vida La empeliculaste, te soñaste, le dijiste a tus amigos que la tuya porque tú te imaginaste Que yo estaba, y estaba como tú monta, tengo una vaca loca de pasión Y le metiste el corazón, tan, 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 tan Y por eso estás así, sí, 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 sí Buscándome pa' que yo, 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 te vuelva a poner en juez Vea, y eso me persiguió por Cucaramacara, Tupumei, Discolo y La Pabrica Ay, 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 ay